Fue el tiempo de sueños, con un besos a menudo, pero cumplen los tiempos de la tarde Que quisiera ver algo bien, solo perdí pues así, y así me ganó la ausencia Mi alma quedó, y en su pasada 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 Mi corazón quedó, y en su pasada Mi alma quedó, y en su pasada Buena expedida Mi vida, esa playa de mi vida Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sobriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir Nuestra historia Un aplauso para todos ustedes, muchas gracias por la invitación Mi alma quedó 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 al son de las aves que en ti posan con algarabía. Despeinada la nostalgia me abraza entre líneas escondidas las primeras letras escritas, garabatos literarios de amor que hoy renacen, el sentimiento palpita. Son partituras del corazón, melodías de amor que a la vera del olvido, en el recodo de la razón o al rocío del amanecer, los recuerdos se encarnan en la esencia de tu ser, en tus ramas ausentes a la tristeza de vernos crecer cuando el reloj marca el tiempo de nuestra despedida. Ese es mi primer poema al árbol en esta noche si me permite. Para ustedes, con amor, un poema titulado Caballero de la noche. A la sombra de la noche, cuando el cuerpo descansa y el espíritu divada, mis letras, pétalos de un poema tu sentir embelezan. Pretendes no interrumpir mis sueños y pides perdón por transgredir en helios por hablar con sentimiento rocío que brota de tu pecho. Interrumpes mi sangre, aceleras el pulso reloj de mi tiempo remueves de mis entrañas fantasías ateladas hasta el último recoveco y de mi corazón sus telarañas peregrinas de amor y con el desierto. Intento no escucharte, cerrar mis ojos, dormir quizá al sueño eterno entregarme a la noche, negarme a tus letras, a tus labios sutiles, discretos. Me interno en el silencio mustio, a orillas de los encantos. No hablo, solo pienso. Mientras, sin un adiós, te vas robándome el aliento. Yo, todas las letras que las escribo, las escribo con amor, con la nostalgia que sale del corazón, con la sangre que también vibra por mis venas. Titula, A Media Voz. Alborotada mi cabellera, excitada mi alma, hasta la última célula conjugada, a media voz, un te amo en tu pecho derrama. Embriagada hasta la sed, por la vid de tu piel, muslos, caderas y sienes, sácianse con tu exquisita miel. Embriagada la pasión, me entrego al encanto del pecado y en la alfombra lunar, a tus brazos metiendo, en tu silencio me pierdo. La tentación de tenerte, de conjugar besos, pasión y ternura, trilogía perfecta de amor y dulzura, para saciar el anhelo de tus manos, sobre la geografía, de mi tez oscura. Silente a la errante caricia, a los besos frescos, cual manantial en el desierto, a las miradas sutiles, flores que abrigan abriles, mis labios yacen, a tus besos febriles. Gracias para ustedes, muchísimas gracias. Para quitarme este sabor de su sol, y que me apunten en la cuenta, toda la desgracia, que dejó. que no quieres nada más de mí, que me fuese porque es infeliz, ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué me va a dar la depresión? ¿Qué voy a vivir en el asco? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué me fuese sin decir adiós? ¿Qué no dormirás en tu colchón? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué me fuese sin decir adiós? 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 ¿Qué me fuese sin 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 adiós? Gracias por ver el video. 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 Así es la vida.